Amigos de Warm Up, en esta edición Lockdown tenemos a un artista invitado, artistazo, porque es un artista muy pero muy completo, cantante, músico, DJ, presentémoslo, por favor, a Janice Grito, ¿cómo estás? Un aplauso a Janice Grito, él está en Berlín, nosotros estamos en Chile, ¿cómo estás Janice? Estamos muy bien, muy bien, qué gusto saludarlos, aquí estamos en el estudio, aquí es un poquito más tarde, tenemos seis horas de diferencia, pero todavía ya está empezando a hacerse más largo el día. Perfecto. La verdad es que estamos súper contentos de tenerte acá, que hayas aceptado nuestra invitación, y queríamos saber de todo un poquito, queremos partir, que nos cuentes de adónde nace tu amor por la música, porque nace de muy chiquitito. Sí, es un cuento largo, yo empecé muy chiquitito, yo empecé como cantante juvenil en un grupo de niños, así hace muchos años, en los años 80, luego hice una banda ya como a mediados de los 80, comencé a tocar y soy bajista también, que tuve mucho tiempo en una banda en Venezuela, yo soy venezolano. Sí. Un aplauso y un abrazo grande a los amigos venezolanos. Sí, sí, que ahorita hay muchos en Chile, ¿no? Muchos, sí. Muchos amigos venezolanos. Muchos, muchos compatriotas por allá. Y bueno, a mediados de los 90, me mudé hasta Nueva York y conocí a Jorge González, el gran Jorge González. ¿De los prisioneros? Sí. Don Jorge González, un emblema nacional. Sí, el de los prisioneros, él era, teníamos amigos en común y tal, y nos conocimos aproximadamente como en el 95. Y él ya estaba dando los primeros pasos en la música electrónica, entonces me introdujo un poco en ese mundo. Y a raíz de eso hicimos un disco que se llama Gonzalo Martínez, que es un disco como de Kunde Electrónica, que se ha convertido en un disco bastante importante, no tan conocido, pero bastante importante. Y invitó a artistas chilenos-alemanes, Dandy Jack, Tobias Freud, no sé, fue un disco muy interesante. Y era... ¿Ese disco, discúlpame, ese disco es Thinking Kongas? Sí. Perfecto. La conga para el santo. Y sus congas para el santo. Sí, un disco muy interesante, eran versiones de clásicos de cumbia. Hechos en clave electrónica. Perfecto. Fueron 10 clásicos, a raíz de eso, él me invitó a tocar a Chile. Y me terminé quedando cuatro años en Chile. ¿Te enamoraste de Chile? ¿O de alguna chilena? También, también. ¡Está bien! No, no, bueno, fui para allá, iba por seis meses y me quedé cuatro años. Me viví en Chile del 98 al 2002 y comencé muchos proyectos bien interesantes, de mucha trayectoria. Y siempre me participé en el proyecto, en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo. Y comencé a participar en un proyecto que se llama Señor Pétono, que hace un tiempo. Un músico muy conocido que vive en Chile, alemán. Y, bueno, me involucré mucho con toda la escena electrónica chilena. O sea, Ricardo Villalobos, con Luciano, con Dinti, con muchísimas veces. O sea, mucha gente, inclusive, piensa que soy chileno porque estoy muy metido en la... En el grado, claro. Oye, discúlpame, todos estos proyectos Mister Coconut, Mambo Tour, todos son fusiones electrónicas con la salsa, el mambo, con la cosa latina, caribeña, ¿o no? Sí, yo siempre tuve mucha esa idea. Yo desde que comencé a hacer música, y sobre todo cuando empecé a hacer música electrónica, me di cuenta que como reflejar las raíces es muy importante en la obra de un artista. Entonces, yo soy venezolano y yo crecí, imagínate, bailando salsa y escuchando salsa en la radio. Entonces, siempre me hizo mucho sentido fusionar esas cosas. Entonces, Mambo Tour es un disco, es un proyecto que fusiona mucho la cumbia y la salsa con la música electrónica. Señor Coco nos deja el mambo, el cha-cha-cha. Sí. Y finalmente yo creo que eso es lo que hace la diferencia y lo que te ha llevado a tener una carrera tan importante también, yo creo, ¿no? ¿Tú crees que eso sea como el fuerte de lo que te ha diferenciado? Yo creo que, claro, que una artista verdadero tiene que reflejar sus... sus raíces, sus vivencias, sus sentimientos, o sea, es lo que creo que es el verdadero arte. Entonces, quizás creo que eso es una cosa más auténtica, más... que ha tenido más calada porque no es una imitación de una imitación ni querer... o sea, me di cuenta porque cuando conocí la música electrónica tenía ídolos, tenía personas que me gustaban mucho. Pero me di cuenta que dije, bueno, o sea, yo no me puedo poner a tratar de sonar como estos... estos personajes que son tan buenos y que son... o sea, no puedo ser una mala copia de ellos, tengo que ser yo. Sea bueno, sea malo, pero yo tengo que hacer lo que yo soy y transmitir eso. Y está claro que ese es como tu sello, toda la cosa latina la has venido integrando desde siempre. Sí, siempre eso ya es como una cosa que está en el ADN, entonces... ¿Hay como una historia familiar en cuanto a la música en tu familia o esto nace completamente de ti? Para mi familia fue así como... súper mala idea que yo haya salido músico. ¿Ah, en serio? Bueno, pero reivindicaste el... Nadie sabía de dónde salí yo, así como... pero bueno, o sea, era muy fuerte mi vocación y me terminé imponiendo, querían que yo estudiar, que fuera a la universidad, que fuera porque mis padres son profesionales y no quería estudiar, pero de verdad me hicieron la guerra y quizá eso me incentivó más a... Con más ganas. A decidir, ¿verdad? Con más ganas. A decidir, ¿verdad? Y a tener tu sello que es lo que te caracteriza. Sí. Oye, ¿tienes más hermano? Tengo un hermano chico, sí, sí, pero también... Ah, ¿menor? Sí, sí, o sea, no tiene nada que ver con el arte. Perfecto. No lo veo mucho porque... Bueno, yo me mudé ya desde 2002 a Berlín. Y ahora, ahora, el 22 de mayo cumplo 18 años. ¿Y tú vienes en Berlín? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? ¿Cómo es la parte personal? Estoy casado con una chica alemana, soy alemán ya, y acabo de tener una bebé... ¡Ah! ¡Felicitaciones! ¿Cómo se llama? Lillian. ¿Lillian? Sí, Lillian. Es lindo. Sí. Y... ¿Cuánto tienes? Eh... Siete meses, un poquito. Ah, chiquita. Todo esto de, tú sabes, de quedarse en casa y tal, nos ha ido muy bien. Ella es la que va mejor que ha ido con ella. Sí. A su papá y a su mamá. A cada lado. O sea, todo esto que está pasando te ha dado el tiempo para disfrutarla. Sí. Pero me imagino que también te ha dado el tiempo para crear muchas cosas nuevas, ¿no? Sí, exacto. Eso es lo que hemos decidido hacer. O sea, que al final uno tiene que mantenerse en actividad. Y bueno, si no se puede viajar, si no se puede hacer presentaciones, uno lo que hace es venir al estudio y producir. Así que aquí estoy. Estamos renovando el estudio. Estamos poniendo las cosas nuevas. Estamos haciendo música nueva. Eso es la, esa es la orden. Con respecto a eso, ¿tienes entonces ya va, tienes algo en mente que está a punto de lanzar? ¿Algún proyecto que te va a lanzar? Que no te gustaría contarnos. Sí, sí. Ahora estoy trabajando mucho con un amigo chileno. Que se llama Venezuela. Ah, Felipe. De Felipe. Él también vive en Berlín. ¿O no? Él está en Berlín y también acaba de tener un bebé. Estamos más o menos en su presupuesto. En la misma. Ya. Claro, claro. Y tenemos el estudio, lo compartimos. Trabajamos juntos y tenemos un proyecto nuevo que se llama Far. Que es Felipe Argelis. Y también me gusta mucho la música que estamos haciendo. Estamos trabajando y sacamos un par de EPs juntos y compilaciones. Y ahora estamos trabajando en un álbum que nos tiene muy motivados, la verdad. Es muy linda música. Ya no tiene tanto, tanto raíz latina. Porque, porque bueno, esa gente tiene que moverse un poco. Obvio. Que pasa un tiempo y después se mueve a otras direcciones para mantenerse interesado. Pero. Sí. Inclusive en el set que les pasé para que escucharan hay muchos temas de ese proyecto. Buenísimo. Sí. Tú ibas, tenías una presentación acá en Chile en marzo. Que por supuesto no se pudo hacer por lo que está pasando. Sí. Sí. ¿Se viene? ¿Volverás después de que pase todo esto? ¿Se viene una presentación online quizás o algo donde te pueda ver la gente luego? Sí, sí. Oye. Justamente ahora estamos preparando una que es una primicia. Porque con Far no hemos tocado, no he entendido. Entonces. Ya. Un proyecto que no es de DJ sino que es un proyecto en directo. Un proyecto como lo que yo hago. Y luego nos dice yo quiero. Yo solamente toco mi música en lo que se llama live. Live set. Entonces. Estamos jugando un live con Felipe. Y lo vamos a estrenar en un streaming para la feria. Sí. Un streaming para qué? Para la feria. Para la feria. Perfecto. Bueno. Saludos también a los amigos de la feria. Sí. Ellos tienen. Ellos ya me prometieron. ¿Tienes un proyecto para eso? Eh. Perdón. Ya. ¿Tienes la fecha de esa presentación? No, no. Como te digo estamos jugando un poco el estudio. Y no hay mucho puro. Pero yo creo que ya. Como que lo vamos a grabar la próxima semana. Esto vale. Muy pronto va a estar. Perfecto. Sí. Bueno. Ahí parece que nuestros amigos que nos vean. Van a estar pendientes de este live streaming de FAQ en la feria. Oye. Yo quería hacer una pregunta así. Como la típica pregunta de mujer. Cuidado. No, no. Cuidado. No, no, no. Es que me quedé con el tema de que acaba de tener un hijo. Y igual es que. Es que. Quiere tener un hijo en la despertar en la noche. Bueno. Nosotros como dije. Estamos acostumbrados en la noche. Pero ha sido caótico para ti esta nueva vida en el fondo. O sea. La verdad. O sea. Hemos tenido suerte con la bebé. Es una bebé muy, muy tranquila. Y. Y. Todos mis amigos tienen hijos. O sea. Yo al principio. Cuando comencé en esta carrera. Yo pensé que. Que no. Que no era imposible. Casarse y tal. Pero. No. Lleva muy bien. La verdad. Y nosotros. Por suerte. Viajamos. Pero también. Somos. O sea. Disponemos mucho de nuestro tiempo. Entonces. Si. Necesito estar más en casa. Lo hago sin problema. Compartimos muy bien las tablas con mi esposa. Entonces. Eh. Si. Bueno. Tú sabes. Que no. La verdad. Que es. Pero nada. Nada. Si muy. Esa. Una maravilla. Y que. Por eso. Podemos. Compartir muy bien las labores con la bebé. Inclusive. Como la de la casa. O sea. Si. Se. De verdad. Te. Sabes que. Alemania. Sí, te felicito. Gracias, muchas gracias. Sí, muy bien. Siempre un gusto. Yo tengo una conexión muy fuerte con Chile. Voy muy seguido, tengo grandes amigos. La verdad que Chile para mí es muy grande. Sí, sí, sabemos. Porque por lo menos vienes una vez por año y te haces como un mini tour y recorres desde el sur al norte y muestras toda tu pasión, tu música a todas las generaciones. Lo venía haciendo por muchos años. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí, ahorita estoy yendo inclusive hasta tres meses por año. Sí. Yo quiero hacerte unas preguntas rápidas, así como de esas que salen del alma. Sí, vamos a hacer preguntas un ping pong. Eso. ¿La mejor fiesta? ¿De dónde? ¿Del mundo? Sí, claro, claro. ¿El recuerdo puede ser la primera de tu vida? Esas preguntas son súper difíciles para mí. Sí, claro. O sea, mi lugar favorito que más me gusta es como un sitio pequeñito acá que se llama el Club de Misioner. ¿Que se quemó? Sí. ¿Ah? ¿Se quemó ese club o no? Hace poco. Se incendió una parte. Ah, ya. Tengo parado y tal, pero es como el lugar donde tengo más fuerte conexión porque comencé y tengo una residencia. Pero, o sea, la mejor fiesta es imposible ahora a mí, sí, porque ha habido muy bien. ¿Me acordaste? Sí, no. Sí. Así como el mejor disco, esas cosas, sí, me cuesta mucho que lo juro. ¿Y tu trago preferido? ¿Mi perdón? ¿Tu trago preferido? ¿Mi trago preferido? Mi trago preferido. Bueno, me gusta el whisky. Eso ya. Sí, bueno. Sí. Y bueno, la cerveza como buen alemán, así nacionalizado la cerveza también. Obvio. Y el mezcal también, el mezcal está muy bueno. El mezcal, el que tiene el pucenito. Sí. El mexicano. Sí. Buenísimo. Muy rico. Oye, nadie te queremos dar las gracias. Nuevamente, una entrevista muy entretenida, muy rico, conocerte como más en profundidad, lo que estás viviendo. Felicitaciones por tu hija Lilian. Por tu tremenda carrera también. Por tu trayectoria, por todo lo que nos ha entregado, lo que nos ha entregado a la escena mundial, con tu música y tus composiciones y tu canto. Nada. Muchísimas gracias. De acá en Chile, te da muchas gracias por recibirnos y a su vida. Por supuesto, cada vez cuando quieras. Vamos aquí a la orden. Muchísimas gracias. Mi gusto siempre tener conexión con ustedes. Y se aprecia mucho que quieran conversar conmigo y que hayamos pasado este lindo momento. Bueno, Argeny, queríamos darte las gracias por haber estado acompañándonos en nuestro primer programa, nuestra vuelta de temporada. ¿Qué? Yo lo voy a preguntar en el amor. Sí. Así que nada, y dejarte invitado para una próxima oportunidad. De repente, si te gustaría, volver a presentar nuestro proyecto con Felipe. Así que nada, nos encantaría tenerte nuevamente. Claro, me encantaría. La próxima vez lo hacemos con Felipe y estemos en contacto. Muchas gracias, de verdad. Me gustas. No, gracias a ti y que tengan un buen día. Igualmente, chicos. Que les vaya muy bien. Hasta pronto. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Bye, bye.